Con estas dos manos y dos meses de trabajo, Doña Candelaria Vázquez Morales se ganó el premio al rescate tradicional en el 37º concurso estatal de artesanías Fray Bartolomé de las Casas, por continuar elaborando una servilleta antigua de almud. Se trata de una servilleta que usan en Venustiano Carranza con triple función, como unidad de medida antigua, como prenda ceremonial para que las mujeres ingresen a la iglesia y como un moral para ofrendar. Esta fue la servilleta de almud de antiguo, servilleta antigua de almud, que es del almud de los anteriores, que medían pasos, maíz, frijol, porque anteriormente no había pues de bodega, no por tonelada, por almud. El almud, contaban dos almud, era una panela. La artesana indicó que elaborar esta prenda es difícil, porque es a base de algodón y no con hilos como actualmente se hace, y para ello son dos meses de trabajo. Junto con el promotor cultural Martín Laracuc, así explican el importante uso de esta servilleta. La medida más pequeña, este es el almud, el grande, este es el almud. Este sería una cuartilla. Sí, una, este sí. Sería dos cuartillas. Tres cuartillas. Tres cuartillas y el almud. Entonces, de cierta manera, es como los contenedores, por eso la figura es rectangular, son como los contenedores que es donde se depositan maíz, ¿verdad? Y, de cierta manera, esta servilleta es bien interesante, porque se utiliza para las fiestas tradicionales. No sé si me ocurre, ¿verdad? Por ejemplo, cuando una persona va a pedir a un alguien más que sea su compadre, o cuando la familia del novio va a ir a pedir a la novia. La sala fecha de la moda. Todos los alimentos que se van a llevar para ofrendar a la persona que se le tiene que dar, tiene que ir cubierto con un mantel de chamut. O sea, no es cualquier servilleta. Tiene que ser una servilleta de almud. Y ya son muy pocas viejitas, y por eso creo que es la importancia de esta servilleta, que la utilizan, la doblan y la colocan sobre la cabeza para ingresar a la iglesia. Doña Candelaria tenía seis años cuando comenzó a tejer. Lo aprendió de su madre, Carmen Morales Ramírez. Y ahora, ahora ella, ha heredado el talento a su hija. Sí, estaba chiquito cuando empecé a trabajar. Es que anteriormente mi mamá, puro de ese hilo de árbol, no usaba para su blusa, mi papá. Y hacíamos la hilera, me ayudaba yo a mi mamá de hacer todo. Y le hacía su blusa, servilleta, camisa, mi mamá, mi papá. Pero tenía más otras matas de árbol, ¿no? Pero como se fue, fue la tradición, más se usa ya la hilera de mi fábrica. Ya no me lo hacen ya esa hilera ya. Esta servilleta está exhibida en el Museo de las Artesanías de Chiapas, junto con una rica muestra de piezas en talla en madera, textiles, laca y mucho más. Samuel Revueltas, Alerta Chiapas.